Música ¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal Hoy os traigo un regalo Espero que lo apreciéis y que podáis utilizarlo en vuestra vida Mirad Son muchas las personas que me hablan a diario y me piden ayuda, sobre todo en el tema de la abundancia, la prosperidad es lo que más recibo y precisamente hace un par de horas recibí un mensaje desde Argentina y me pedía que se llamaba Azucena 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 desde La Pampa, desde Argentina me pedía por favor algún tipo de mantra o de algo para la prosperidad y revisando y meditando con mis guías pues me acordé que hay un símbolo muy poco conocido en Reiki que es la estrella de Midas que es maravilloso para trabajar con la abundancia y la prosperidad Antes de nada abundancia y prosperidad es lo mismo la abundancia está dentro de la prosperidad la abundancia solo es dinero material pero si metemos la abundancia en la prosperidad mejor porque la prosperidad es el equilibrio de todas las cosas que necesita el ser humano para ser feliz el dinero la pareja el alimento la casa la familia los amigos todo ello es prosperidad entonces aunque este símbolo de Reiki se le ha llamado el símbolo de la abundancia a mí me gusta más llamarle el símbolo de la prosperidad la estrella de Midas es un símbolo maravilloso para desbloquear la energía negativa que tenga sobre el dinero es cantidad de personas en el mundo millones de personas que tienen bloqueada bloqueado el chakra 1 que es el chakra de lo terrenal del dinero el chakra raíz que se le llama pero aparte de que la mayoría tiene bloqueado ese chakra también son los pensamientos de la mayoría que piensan siempre en precario la vida es dura hay que trabajar mucho para ganar dinero si uno es rico cuidado eso puede ser malo porque los ricos andan en corrupción en drogas y no sé qué pues todo eso está ahí entonces el símbolo de Reiki la estrella de Midas lo que hace es desbloquear esa energía o ese flujo negativo que impide que la prosperidad entre en tu vida obviamente los símbolos de Reiki son ayudantes son herramientas que van muy bien no pienses que solo por trabajar con un símbolo esto ya está tienes que trabajar tus pensamientos y tienes que ser disciplinado a diario con esos pensamientos pero sin duda que esta herramienta que hoy te traigo va a ser de gran ayuda en tu trabajo por atraer la prosperidad a tu vida este símbolo se debe utilizar de una forma equilibrada en cuanto que no pienses solo en tener dinero como digo porque volverás a bloquear el flujo de la prosperidad es decir la avaricia querer tener mucho dinero es una cosa querer tener mucha prosperidad incluido el dinero para beneficio de todos eso es distinto rompe abre el flujo de la energía del dinero bien te estarás preguntando maestro lajas todo esto está muy bien pero yo quiero el símbolo ¿dónde está? ¿cómo trabajo con él? el símbolo se puede trabajar trazándolo trazándolo con el dedo o puedes dibujarlo en una hoja y mirarlo fijamente todos los días también puedes dibujarlo en pequeñito y meterlo en tu billetera para atraer la prosperidad ¿de acuerdo? no es necesario hacer grandes cosas es un símbolo tan poderoso que solo con dibujarlo con el dedo lo puedes dibujar si quieres en tu habitación en tu negocio en tu casa en cada habitación en cada lugar de tu casa para atraer la prosperidad y también lo puedes dibujar en tus manos y poner las manos en tu cara para meditar y atraer la prosperidad y vuelvo a escuchar tu voz ya maestro lajas pero ¿dónde está el símbolo? bueno todo aquel que quiera el símbolo yo se lo voy a regalar en JPG ¿vale? para que puedas ver cómo se traza tienes que dirigir el trazo con el dedo o con el bolígrafo de la forma adecuada y cuando ya la has trazado abajo hay que hacer una raya roja en en muchos muchas personas que que han trabajado con este símbolo no trazan no conocen la raya roja y lo que hace la raya roja al terminar es potenciar todavía más ese símbolo todas las personas que yo les he dado este símbolo a día de hoy ninguna me ha dicho que no haya tenido algún dinero que le ha venido de golpe un trabajo que ha encontrado de repente o cosas así pero es muy importante la actitud ¿de acuerdo? bueno vamos allá ¿quién es el símbolo? yo te lo voy a regalar a cambio de algo yo te doy algo y tú me das algo esto es prosperidad si yo solo te doy no es prosperidad bien yo te voy a regalar el símbolo ¿de acuerdo? en JPG para que lo puedas dibujar con tu dedo o imprimirlo o como tú quieras es decir ¿lo puedes imprimir? sí pero yo he visto que hay más resultados cuando lo dibuja uno porque utilizas tu energía yo te doy el símbolo gratis te lo envío por email a cambio de algo de cuando yo te lo envíe que veas la oferta del curso conviértete en mago en vídeos no te estoy pidiendo más que lo leas que veas la información que te voy a dar del curso que ahora estoy ofreciendo por 100 euros curso que vale 350 euros solo te pido que al recibir el email puedas leer pues la información de este curso que no quieres hacer curso no te interesa pues no pasa nada pero solo te pido que a cambio leas la información y si crees que a ti no te interesa pero le puede interesar a otro que se lo puedes enviar a otro aunque no te he pedido mucho vale además el símbolo que te voy a enviar lo he cargado con reiki yo antes de que yo te lo envíe yo lo cargaré con reiki este regalo no me lo puedes rechazar albertolajas arroba gmail.com pero acuérdate con el compromiso de que antes de descargar el símbolo de la estrella de midas por favor lee la información sobre el curso conviértete en mago gracias 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 mi paz bendiciones